¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? ¿Aún sigue siendo mía? ¿En qué te haré mi día? ¿Pues tú no te hará nadie? ¿Quién quiere ir? ¿Aún sigue siendo mía? ¿Aún sigo siendo mía? ¿Y le da el corazón? Que por nuestro día llenaba su vida Que me vi, un beso en la zona Que te quiere ir a la luz y de cielo mía Esta rosa en plenidad Con el pecho de un avance Que me cubre por el aire Que te quiere ir a la luz y de cielo mía Si no siento tuyo En mi corazón Que te quito Que te quito, que te quito, que te quito, que te quito Que te quito, que te quito, que te quito, que te quito ¡Viva! ¡Viva! Que te quito, que te quito, que te quito Que te quito, que te quito, que te quito No diré tu beso Ni tu linda cara Ni tu sabidia No me confio nada Ahora me recontino A soñar el espíritu Ya me está dormido Y ahora me conformo Ahora me conformo Combolecha vez Combolecha vez Sếp O Lo Lo Gracias por ver el video.